Julio ¿Pero le vamos a poner calor a la cosa? Por favor, a ver, ¿cómo podés hacer? Me parece que sí, lo podés hacer vos Me apulé, me apulé No, 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 es que, viste, soy locutor precoz ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Atención! Lo que usted escuchará a continuación es una dramatización basada en un hecho real Servicios Bunda para la mujer actual presenta Temporada Baja Ricky, Ricardo, ¿podés venir al cuarto, gordo? Sí, ¿qué pasa? ¡Opa! ¿Qué haces en bolainas? No estoy en bolas, estoy en bikini Bueno, sí, pasa que es raro, estamos en abril No, bueno, me quiero probar ahora porque estaba guardando la ropa de verano Para cuando nos vayamos de vacaciones ¿Perdón? ¿Qué vacaciones vamos nosotros? ¿Cómo que vacaciones? Miriam y Tito se van siempre de viaje en mayo porque es temporada baja Y yo quiero ir Está bien, la idea es buena, pero bueno, para eso tenés que laburar Ay, no seas sarcástico, por favor Bueno, ¿cómo me queda esta? A ver Bien, amor, te queda bien ¿Cómo bien? ¿Bien nada más que bien? Eh, sí, bien, está bien, muy bien, qué sé yo, es una bikini, está re bien Bueno, no me digas cosas por compromiso, Ricardo No, no, pará, 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 que tengo un tsunami de yema en los huevos Basta, concéntrate, lo único que te pido es que por un segundo borres de tu cabeza el Manchester City Y todas estas gireadas que ves Y me mires, mirá, mírame Cómo me agarra de pecho, cómo me agarra de cola Eh, las piernas, ¿qué le mirás así? ¿Te quisieras verme? No, bueno, pero a ver, si querés guerra, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Con la bikini ¡No, una guerra! Quiero saber si esta bikini me queda bien Pero ya te dije que sí, ¿qué querés? ¿Que lo ponga en Facebook? No, claro, yo creo que me echata la cola ¿Vos te acordás? La manzana que yo tenía cuando... Bueno, Silvia, ¿qué querés? También la vida es así Yo cuando iba al baño, me la veía, ahora no pasa Ay, no seas admirario, basta, mirá cuando hablas así Sos como, no sé, te ponés como un hipopótamo Bueno, bueno, ¿sabés qué? De tanto verte en bikini al final me despertaste el Greti Me despertaste el tigre que llevo adentro, mirá cómo... Ay, es admirado, ay, por favor, qué tigre, silenciame Estamos siempre igual, ¿eh? Dejá de atacar a Jacinto Ay, basta, querés una chance conmigo y no le pongas nombre a tu coso ¿De cómo le voy a poner nombre a mi pitulín? Con todas las alegrías que me dio en mi vida Personería jurídica tendría que pedirle Bueno, gracias por cansancio, es que hemos de pelearnos ¿Vos decís que esta bikini me va bien? Sí, fantástica, impresionante Bueno, está bien, pero me decís la verdad Mirá que las brazucas tenemos unos lomos bárbaros ¿Qué? ¿Tenemos? Bueno, está bien, no te preocupes, Silvita No hay brasileras a casar, así que no hay comparación No, ¿qué acerca? Miran y Tito se va a un resort Lo pagan en 18 cuotas Es hermoso ese tronco de mulato Olvídate No me siento brasileira, déjelo pensarlo Olvídate, Silvi, yo Lo que vos necesitás lo tengo acá No tenés que esperar a mayo Más cerca y más barato que tronco de mulato A ver qué es lo que yo necesito A ver, sorprendeme Y acá lo tenés, Silvita Acá lo pediste, acá viene El hechizo de Ricardo ¿Será excesivamente salado, hechizo de Ricardo? ¿Se comprará Silvia una malla enteriza para ocultar su debacle? ¿Se sacará Julio Iglesias una foto del perfil que nunca muestra? Jamás lo sabremos Pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Silvia y Ricardo No está todo dicho La sonrisa no se negocia Espacio Publicitario Espacio Publicitario